La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que los módulos de denuncia y atención especializada ubicados afuera de cinco estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro reportan el registro de 15 carpetas de investigación, iniciadas por hechos cometidos en agravio de mujeres en sus inmediaciones. Además, se tienen 832 reportes de atención y orientación referentes a cuestiones legales diversas que se han efectuado en diversas estaciones de S-Transporte de Masas. En un comunicado, las autoridades señalaron que la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Gustavo A. Madero cuenta con tres denuncias por hechos reportados en el módulo de la estación Martín Carrera, en tanto que en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Iztapalapa investigan 5 expedientes abiertos en el módulo montado en la estación UAM Iztapalapa. El módulo Tacubaya el personal ministerial de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Miguel Hidalgo lleva dos carpetas y en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Benito Juárez suman tres, las cuales son por denuncias recibidas en la estación Coyoacán, y dos en el módulo de Mixcoac. La Procuraduría Capitalina precisó que desde el pasado 1 de febrero, cuando se instalaron los módulos especiales, se han brindado 363 asesorías en cuestiones penales no legales, 238 asesorías y atenciones exclusivas para mujeres, así como 210 atenciones a la ciudadanía en general. Los módulos conformados por personal de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Las mujeres se encuentran instalados en puntos estratégicos a las afueras de cinco estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Con un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde horas, de lunes a domingo. ¡Suscríbete al canal!